¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tenemos mucho peso, sí hay que dejarlo descansar dos días. Si es poco peso para empezar, sí puede ser interdiario. Perfecto, entonces queremos iniciar. ¿Tienes todo preparado y listo para mostrarnos? Sí, ya está todo listo. Voy a necesitar a alguien que me pueda ayudar, alguien del público. ¿Quieres a alguien del público? Sí, claro. Yo te voy a buscar a alguien del público. Vamos a ver quién está apta para ayudarnos. Tú, tú que estás vestida de deporte. Venga, acompáñanos. ¿Puedes ir con nosotros? Claro. ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela, se nota que haces un poco mucho de deporte, ¿verdad? Ajá, un poquito. Un poquito, pero no importa. Vamos el día de hoy junto a Grecia a que nos enseñen esta rutina porque queremos mostrarles que las personas que estamos en casa y que tal vez no hacemos mucho ejercicio y comimos mucho durante este fin de semana, podemos hacer también esta rutina, hacerla y quedar regias. Sí, perfecto. Entonces vamos a empezar con ella, ¿ya? Muy bien. ¿Tú le tienes? Sí, yo voy a poner un ladito para ver cómo hace la rutina. Tenemos que hacer un poco de calentamiento siempre, chicas, porque si hacemos directamente el ejercicio, podemos lesionarnos. Ya, así que calentamos haciendo un poco de sentadillas libres y nada de peso ahí en tu lugar. Tú sabes, empezamos. Vamos a hacer 10 nada más porque es para demostración, pero normalmente se hacen unas 20 a 30 sentadillas para poder calentar bien las articulaciones. Ok. Ya, hacemos unas 10 para demostración. En casa, hacer mínimo unas 20 a 30. Exacto, sí, porque tenemos que calentar bien. Hacemos solamente unas 10 y luego empezamos con los ejercicios. Muy bien, vamos a ver la rutina. Ya, ya, empezamos. El primero se llama peso muerto. Eso lo tenemos que realizar con más o menos de peso. Ajá. ¿Ya? Más o menos cuántos kilos por cada plazo. Para empezar, como le digo, pueden ser unas botellas llenas de arena o de agua, como ustedes deseen. Esos son de 2 litros o si tienen unos bidones más grandes. Eso va a ir graduando, ¿no? De acuerdo a la cantidad de ejercicio que hagan. Vamos. Muy bien. Empezamos. Vamos. Ya. ¿De qué se trata el peso muerto? ¿En qué consiste? El peso muerto es un ejercicio que se va a hacer para trabajar lo que son los femorales y los glúteos. Vamos a bajar hasta abajo de la rodilla. Ah, sin doblar la rodilla. Ajá. Sin doblar la rodilla. Tiras todo el glúteo para atrás y levantas el peso. Espalda bien derecha, mirada al frente. Espalda recta. Espalda recta, mirada al frente. Semi flexionadas. Es una ligera flexión para poder tirar bien el glúteo. Ok. Ahí también hacemos unas 10, pero en realidad son unas 15 a 18 repeticiones, ¿ya? Muy bien. Yo voy viendo porque yo también quiero aprender. Yo quiero hacerlo en casa. A ver, muchas veces no tenemos mucho tiempo para ir al gimnasio, para entrenar con alguien, pero podemos hacerlo en casa también. Sí. En la casa también lo vamos a hacer. Como te digo, esto es muy fácil. Lo podemos hacer en casa. Lo vamos a hacer con las ligas. Del peso muerto, ¿cuántas repeticiones deberíamos hacer más o menos? Vamos a hacer unas 15 repeticiones a 20. 15 repeticiones a 20. 15 a 20. De acuerdo a nuestro cuerpo, ¿no? De acuerdo a lo que nos aguantemos. Porque si somos nuevas principiantes que nunca hacemos deporte, obviamente no podemos hacer mucho. No. 12. Muy bien. 12 a 15. Ya. Estas liguitas las vas a poner acá a tu alrededor. Abajo de la rodilla. Abajo de la rodilla. Ajá. Podemos comprarnos también un poco de elástico. Ajá. Lo amarras bien fuerte. Y para poder hacerlo en la casa. Claro, funciona igual. Son unas ligas de tensión. Lo que va a hacer ella es abrir. Sentarse, juntar y para un lado. Una vez que termina de ese lado, va a ser al otro lado. Igual. ¿Cuántas repeticiones deberíamos hacer por lado? Unas 10. Ok. Para empezar son 10. Vamos, empieza. Aquí recuerden que solo estamos haciendo una demostración de cómo debería hacerse, cómo deberíamos hacerlo en casa. De hecho, no tenemos todo el espacio ni el tiempo para poder hacer una rutina completa. Pero de hecho, aquí ustedes pueden ver cuáles son los pasos a seguir, el calentamiento. Y si en caso te pierdes en algún momento de esta rutina de ejercicios, recuerda que los programas se emiten luego a las 7 y 30 de la noche por YouTube y tú puedes seguir la rutina en casa. Puedes ir dándole stop y puedes ir guiándote de lo que estamos haciendo aquí. Exacto. Como te digo, esto lo pueden simular con un elástico. Elástico lo amarran así bien fuerte y pueden hacer estas liguitas. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente que deberíamos hacer? El siguiente se llama hip thrust. ¿Ya? Es un ejercicio de levantamiento pélvico. Muy bien. Ya. Igual tienen que apoyarse, poner una colchoneta, algo que tengan en casa. Se apoyan en un muro y todo así más o menos. Puede ser en un mueble, en una silla. Un día ahí. Muy bien. Ya. Subimos la espécie. Cogen algo de peso. Un mueble, un puff. Algo que tengamos en casa. Algo que tengamos para apoyarnos. Y un peso encima. El que tengan, ¿no? Pueden poner algo ahí encima. Muy bien. Y levantan. Wow. Igual. Suben y arriba tienen que contraer el glúteo. Y hacen de esas. Siempre tenemos que hacer fuerza, ¿no? Tenemos que hacer tensión para los músculos. Siempre tenemos que hacer bastante tensión para que se pueda trabajar. Y se trabaja al subir y al bajar. ¿Ya, chicos? Excelente. Miren cómo estamos viendo. Igual. De esas sí hacemos unas 20 más o menos. 20, 30, 40, las que puedan. Paso a paso como lo estamos haciendo. Recuerden que no es solo el deporte, sino también la alimentación. Si ya comieron riquísimo todo el fin de semana, bueno, tratemos de que ya este lunes empezara a comer un poco más sano, tal vez no tantas frituras, las cosas un poco más al vapor, no con tanto condimento, tomar bebidas naturales, dejarlas asocias de helado, para desintoxicar nuestro cuerpo también y, por supuesto, acompañado de un buen ejercicio. Verduras. 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 Es lo máximo. ¿Cuál es lo siguiente que tenemos que hacer? El siguiente ejercicio se llama, este es para hacer una patada. En realidad, estas ligas sí las tienen que realizar. Tienen que realizar ejercicios con estas ligas. Necesitan bulas especiales. Sí, son especiales. Ya no podemos simularlo con algo porque puede ser un poco dificultoso. Yo le voy a mostrar a ella cómo se hace, porque es un poco difícil realizarlo. Vas a ponerte esta liga acá. Ahora, te agachas, pones tus manos acá, presionas y vas a patear. Ahí. Ah, haces fuerza. Ahí. Eso es como si lo hicieras con la máquina, pero lo que estamos haciendo. Eso es como si hicieras una máquina, la máscara glúteos. La que pateas hacia atrás. Exacto. Igual, haces con una y con la otra. ¿De estas cuántas repeticiones tenemos que hacer? Como es con peso. Así, se agacha. Dale ahí. Recuerda que acá todos estamos aprendiendo. Así como aprende ella, nosotros también estamos aprendiendo desde casa. ¿Cómo realizar? Anta tus manos ahí, agáchate y patea. Apoyamos los codos. Ajá, patea. Al inicio se nos puede hacer un poco difícil, pero de hecho nos tenemos que ir adaptando con el tiempo. Tenemos que levantarlo hacia arriba, 90 grados. Lo hacemos recto nada más. Lo hacemos recto. Ajá. Ahí y ajustamos el glúteo. Ahí. Miren toda esta rutina que nosotros podemos realizar en casa. Ustedes también lo pueden hacer. Recuerden siempre en inicio calentar, porque si no podemos lesionarnos alguna parte del cuerpo. Es muy importante. Y podemos hacer toda la rutina que ella nos ha mostrado el día de hoy. Si ustedes no tienen los materiales que tienen, por supuesto, porque es de un gimnasio, pueden utilizar también en casa, reemplazarlos con botellas llenas de arena, de agua. Pueden elegir otros pesos, unos muebles, un puff. No sé, poner una colchoneta. Hasta con el palito de escoba aquí y hacemos las sentadillas. Las sentadillas. Las sentadillas libres. Pero igual, mucho mejor venir a un gimnasio. Y podemos venir a donde, Grecia. Se invita a todo el público. Estamos en el gimnasio live. Y acá en Plaza Norte, chicos, tenemos de todo. Hay lo que es piscina. Tenemos la clase de funcional. Hay todos los días, a todas horas. Tenemos lo que es la área de musculación. Y ahí nos encuentras, pues, ¿no? Muy bien. Si quieres empezar una vida sana y tener un cuerpo saludable, recuerda que los cuerpos de verano se trabajan durante el invierno. No dudes en venir, que el Centro Comercial Plaza Norte lo tiene todo. Así que el día de hoy te hemos presentado a Grecia Mendoza del gimnasio Live Sport en Fitness. Y nos ha enseñado un circuito para glúteos firmes. Muchísimas gracias también a nuestra acompañante del público que nos ha demostrado que es muy fácil hacerlo. Y todos podemos realizarlo en casa. Nosotros no vamos a una pausa comercial, pero volvemos con mucho más aquí en el blog de Karina.